No sé, pero algo raro está sucediendo en esa casa. ¿Por qué dices eso? Porque ese par de novios está peleando demasiado. ¿Tu hija no andará metida por ahí? Ay, Alcira, tú tienes cada cosa. ¿Qué tiene que ver la niña que recién entró ayer a trabajar ahí? ¿Qué tiene que ver con eso? No sé, pero si yo estuviera en esa casa, te aseguro que lo averiguaría. Y parece que tú persiguieras a Nice. Parece que te molestara verla feliz. Ay, cállate la boca. El viejo tiene razona. Tú vives persiguiendo a Nice. ¿Será porque la conozco? Pues yo también la conozco. ¿Qué tiene de malo? Es muy ambiciosa. ¿Y eso está mal, mamá? ¿Eso está mal? Bueno, claro. Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Que se quede encerrada aquí en esta casa lavando y planchando contigo? ¿Eso es lo que quiere? Ay, morcoso, tú no entiendes nada. Mira, me parece muy bien que Nice luche por lo que quiere. Si es con un cuchillo que sea, con un cuchillo. Por lo demás, a ella nunca le van a elegir el arma. Si le pasan un chicote, ella va a la pelea con el chicote. Si le pasan un palo, ella va con el palo. Es la vida, mamá. ¿No conoces la vida? ¿Cómo? 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 Si te la pasas encerrada en esta casa, lavando, planchando, cocinando. Mira, me parece muy bien que Nice no se resigne. Ella quiere de lo mejor, de lo mejor y de lo bueno. Es buena ropa, mamá. Buenos zapatos, poco trabajo. Eso es, nada más eso. Ella tiene razón. ¿Y de dónde se habla? Estela, acá está. Hola, Agustín. ¿Cómo está, señora Estela? ¿Cómo le va, señora? Mucho gusto. No se preocupen, todo va a salir bien. ¿Pero por qué todo esto así tan de repente? Bueno, complicaciones, pues, Agustín. Pero es que hay algún peligro. Bueno, se trata de un parto prematuro. Ella perdió sangre porque sale transfusión. Y lo principal es que la bobita nazca bien, ¿no es cierto? Pero Nice es tan fuerte. Bueno, pero son cosas que pasan, Agustín. Mira, lo mejor que podemos hacer. Sí. Señora, siéntese. Señora, a ver si va. Sí, sí. ¿Don Roberto dónde está? Sí está, está adentro. ¿Adentro? Ay, Agustín, lo que pasa es que él se metió nomás. De puro preocupado que estaba y nervioso. Habló con una enfermera y se coló. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, ojalá que todo salga bien. Si Dios quiere, así será, señora. ¿Quién era ese hombre? Mamá. ¿Usted nos ocultó algo a nosotros, tú? Sí. Pero ya no puedo aguantar más. Yo no puedo cargar más con esto. Yo conocí a ese hombre cuando yo era joven. Muy joven. Mucho más joven que tú, Nice. Ay, mamá. Me enamoré de él. Pero él era un loco, era un aventurero, un delincuente. No se quiso casar conmigo. Desapareció. Solo fueron seis meses lo que, lo que nosotros nos conocimos. Y él desapareció. Yo. ¿Yo qué podía hacer? Bueno, mamá, ya. Ya no siga con eso. ¿Quiere ya? Tranquila. Dice que no puedo. Dice que no puedo seguir soportando esto yo sola porque yo... Hija... ¿Tú naciste? ¿Quién? Perdóname, Nice. Perdóname, hija. Yo... Mamá, ¿usted quiere decir que él era a mí? Él era tu padre. Mamá. Mamá, Lucía. No, Nora, no. No. Ya. Perdóname. Aguantillo. Yo... Yo empecé una mentira contigo. Yo he cargado sola todos estos años con... Con esa mentira, Agustín. Pero no quería perderte. Tenía tanto miedo. Miedo. Yo tenía miedo. Tú apareciste... Al poco tiempo que Nice nació. Yo lo... No quería perderte, Agustín. Entonces te llevé a porcelinato. Pero te traje, hija. Yo te traje, hija. Yo... Yo... Yo te acuerda. Nosotros no podíamos tener hijo, Agustín. Y yo te dije que la adoptáramos y... Perdóname, era de miedo. Y yo... Entonces... Entonces, cuando él apareció de nuevo... Yo empecé a rezar. Rezar, rezar. Porque se fueron. Y se fueron. No era por eso. Era por eso. Falta una reunión para hacer los últimos detalles, pero... Pero la gente está muy entusiasmada, mamá. Muy entusiasmada. Si la idea del Federico fue muy buena. Pobre, es bien. De la caleta. Ojalá que les resulte. Ay, mamá. Si a usted le incomoda que yo esté aquí, dígamelo. Y yo agarro todas mis cositas y me mando a cambiar. No tengo ningún problema. No se te ocurre. Mira lo que dice. Mira lo que dice. La cara que anda trayendo, mamá. Buenas tardes, señora Juana. ¿Y vos? ¿Qué haces aquí? Tenés que dar la pelea. Vamos a ponernos en campaña, mamá. No, 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 mi hijito. Yo no quiero pasarme últimos días tomando pastillas, pinchándome y quizás quemando. Por favor, no. Pero, no entiendo, mamá. Usted estaba enferma y no me dijo nada. Así es que yo me sentía bien, hijo. Yo estaba bien hasta que me vino esa cosa como soponcio. Y, bueno, los doctores dicen que estas cosas del corazón a veces no tienen síntomas. Y de repente se ponen las psiquáticas y te podías ir hasta en el suelo. No, pero, ¿sabes, hijita? Yo quiero una segunda opinión, mamá, más exámenes. No nos podemos quedar así. Mi amor, por favor, respeta mi última voluntad. Eso no quiero hacerme más cosas. A lo mejor tu papá me está necesitando allá arriba. Bueno, sí, pues, solo el caballero de arriba sabe lo que va a pasar. Pero, viejita. Mamita, ¿y qué está haciendo aquí? No me diga que me encargó algo y se me olvidó. No, no es con usted. ¿Y por qué me pega entonces? Bueno, usted sabrá por qué se asustó tanto. Qué linda, qué linda. Te traigo un panorama espectacular. ¿Estuvo tomando un poquito usted? Ahora, antes de las doce, no, más de dos piscolas, ¿no? No, no, no. Cuatro al culo, ¿ah? ¿Quién viene a reponerme? Ya sé. ¿Se puede hacer? ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. No, estuvo bien bueno, pero no, no. Es café con piernas peludas. Hay que ponerle por ahí como sacarla a usted o me cae. No sé si. A ver, ¿qué cuestión me trae? Déjeme mirar. Invitación bingo anual. La pulenta que no es muy frayte. Por favor, no digo cosas de valor ni llegar después de las seis de la tarde. El mayor de quinientos mil pesos. ¿Y sabes lo que pasa, señora Soyla, que yo y los juegos de azar como que no, no... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se lo digo para que quede bien y usted me entienda? Es que... A ver, eh... Es que yo soy muy caliente. Yo soy muy caliente. Me aliento al tiro. Quiena, 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 por favor. La mamá del lucho acá. Pero sí, sí. Pues ella me entiende. ¿Qué te ha callado tú? No, es que es verdad. O sea, yo para todos soy igual de verdad. O sea, si me como la barrilla, me como entera la barrilla. O sea, que no quede nada. Me come el carbón, me chupo el huesito. ¿Me entiendes? A mí me gusta así, soy como intensa. O sea, si voy a jugar, soy capaz de apostarlo todo. Perder la ropa. Y además que yo... Claro, yo no... Soy cero fijado. Y todo el mundo igual. Usted podría pensar que como yo soy así, soy distinta. Pero no, la verdad, yo soy cero clasera. Cero. Pero el barrio está como picante igual. Pero no, no. Nos vamos en auto, nos volvemos en auto y ella es una parroquia. Qué peligro vamos a correr. Oiga, señora, soy... La... Eh... Nijita linda, corazón de mi vida. Yo me llamo Soyla Todo Junto. Ah, eh, bueno, señora, Soyla Todo Junto. Sí, eh, eso sí le pasó. ¿Qué nos puedo acompañar? Eh, bueno, sí, siempre. Cuando vaya la quinita. No, 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 cuando digo no, es no. Bueno, ya, bueno, ya. Ay, las tontas. Hola, preciosa, hola, hola. Ya que, mixta. ¿Y qué? ¿Estamos listas? No sé, pues, ¿estamos listas? Ya, súbanse al auto, yo las llevo. Ya. Que eres amoroso a ti. Señora Soyla, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿En qué habíamos quedado? ¿No nos ven, Osocha? Que íbamos a ir como elegantes. Usted estaba haciendo laseo y se vino. Ay, ¿por qué? Y con los doritos de negaditos, ¿no? No, pero es que no, no es la onda. La onda es una cosa más fashion, no sé. ¿Por qué no le prestamos algo, tita? A ver, préstame, mira. Ay, ese bruto está ahí. La vamos a dejar tiquitaca, ¿ah? No se preocupe. Pasa una chaquitita, algo, para que no... A ver, venga, dése vuelta para acá. Está bien tapareadita, parece, ¿ah? No, 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 no. A ver, la vamos a dejar tiquitaca para que se vea así bien. Ay, pues, ¿cómo va a ir toda la ceucha? Ahí sí, ahí se quedó linda, ¿verdad? Ay, yo le tengo la... ¡No! ¿Ya soy la... ¿Tú tomando un poquito? Un poquito, todo, todo, todo. Uy, el enjuague bucal, ese. Ya, ya, sí, le voy a dejar un puchito. Hágalo durar. Ya. Sí, 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 también la plata. Una plata que le presté. Se le corta bien, ¿ah? Sí, sí. Que le presté. Ya. Ah, y mami, mucho cuidado con el enjuague bucal, ¿ah? ¿Qué sabes? ¡Estamos listos!